Desde hace varios años, Glock se ha posicionado como la marca de pistolas más fiables que existen actualmente. Y es que de verdad es difícil encontrarle algo negativo a estas armas. Grandes expertos en el mundo armamentístico tienen como primera opción las pistolas Glock para todo tipo de escenarios, tanto bélicos, policiales, de defensa personal y más. Y es imposible no hacerse la pregunta de ¿por qué tantas personas presumen estas armas? ¿Qué las hace tan especiales? ¿Será por su precisión, por su fiabilidad, por su facilidad de funcionamiento o por un conjunto de diversos factores combinados? Siempre he creído que el término perfección no aplica a algo que no tiene ningún error, sino que tiene la menor cantidad de errores, algo que podríamos considerar mucho más completo. Y creo que aquí es donde está Glock, quienes incluso se atribuyen como frase de marca a la palabra perfección. Sería más fácil nombrarte las agencias de policía en todo el mundo que no usan Glock que las que la usan, ya que esta arma actualmente está presente en todas partes y no creo que eso sea casualidad. Es sorprendente el impacto que han tenido las armas Glock incluso en el cine y la música. De verdad quedarás impactado con algunos datos que verás en este video. Ponte cómodo y acompáñame a conocer 15 razones por las que Glock es el arma perfecta. Trivia rápida ¿Cuál es el modelo de pistola Glock favorito de su tío Armapedia? A. Glock 17 B. Glock 19X C. Glock 43X o D. Glock 25 La respuesta correcta la conocerás en el transcurso de este video. Materiales de nueva generación Las primeras Glocks trajeron el comienzo de la revolución de las pistolas de polímeros que hoy dominan el mercado. Aunque es importante recordar ese tonto frenesí mediático sobre Glock que decía, nuevas pistolas que podrían evitar los detectores de metales. Ningún periodista en ese momento se tomó la molestia de conocer la pistola más a fondo para saber que todas las piezas de alta carga de la Glock, es decir, el cañón, la corredera, el percutor de resortes de retroceso, etc. son de acero como la mayoría de las pistolas. Solo el armazón está construido con polímeros, eso sin contar la munición. Por tanto, eso era un completo mito. La Glock era comúnmente llamada por muchos medios de comunicación incluso de la industria armamentística como el Tactical Tupperware, haciendo referencia que era un arma de plástico y de muy mala calidad. La revolucionaria pistola de Glock, al estar parcialmente fabricada con polímeros avanzados no plástico o cerámica, como creían muchos de los primeros desinformados, causó mucho escepticismo y críticas que hasta la fecha algunos siguen creyendo. Hoy sabemos de la calidad de Glock, pero la compañía es notoriamente reservada sobre la fórmula de polímeros usada para crear el armazón que mantiene sus armas ligeras. Además, los modelos más recientes cuentan con piezas de acero prácticamente indestructibles. El proceso de tennifer o nitruración le da a las superficies un acabado tan duro como el diamante que las hace resistentes a la corrosión, a la guasalina y a otros elementos que dañan el arma, eso sin mencionar el acabado negro mate, para evitar reflejos. Arma favorita de las fuerzas del orden. A mediados de los años 80, los oficiales de policía estadounidense sentían que los delincuentes les superaban en armamento. Por tanto, se convenció a los altos mandos de la policía que el arma que habían estado usando durante 75 años, el clásico revolver Smith & Wesson calibre .38 ya no era lo suficientemente potente y eficiente para sus tareas, necesitaban algo nuevo. La historia dice que Gaston Glock llegó y dijo, tengo la pistola del futuro y tiene exactamente lo que ustedes necesitan. Y así fue. Desde que la Glock 17 fue adoptada por el ejército austriaco en 1982, la Glock ha llegado a todos y cada uno de los rincones del planeta. Las fuerzas armadas, agencias de seguridad, fuerzas policiales y militares de más de 50 países han adoptado algún modelo de Glock como su arma lateral reglamentaria. Muchas opciones. Glock ofrece más de 50 pistolas en una variedad de tamaños, calibres y estilos. No importa cuál pistola Glock elijas, ésta cumplirá con lo que prometen, seguridad, confiabilidad y manejo sencillo, todo a un precio accesible. En los últimos años, Glock ha tratado de cubrir la demanda para ciertas actividades. Si necesitas algo fácil de esconder, lo tienen. Algo con mejor agarre, lo tienen. Algo que pueda soportar un poderoso calibre 45 o un ligero 22LR, lo tienen. Hoy en día, Glock tiene una cantidad enorme de variantes de calibres, incluyendo 9mm, .380 ACP, .40 Smeeran Wesson, .45 ACP, 10mm, .45 GAP e incluso .357 SIG y .22LR. Es un útil conjunto de opciones de autodefensa que se ajusta a las preferencias de cada tirador, siendo las más vendidas a sus modelos 17, 18, 43, 22 y 19 en sus distintas subvariantes y generaciones. Capacidad de munición. En lugar de 6 balas como es un revólver, la Glock 17 tiene capacidad para 17 cartuchos. Es importante que sepas que en un escenario táctico y de combate tener más munición puede realmente salvarte la vida. Pregúntaselo a cualquier experto. La Browning High Power diseñada por el propio John M. Browning fue una de las primeras pistolas de gran capacidad y llevaba 13 cartuchos. La Beretta 92 podía llevar una impresionante cantidad de 15 rondas y la Glock 17 destronó estas dos grandes armas con sus 17 cartuchos. Si le hubieras dicho a alguien en 1950 que las pistolas tendrían capacidad para 17 municiones, te habría tomado como un loco. Pero hoy eso ya es una realidad e incluso hay cargadores especiales para extender la cantidad de munición. Simple e intuitiva. Las pistolas Glock tienen menos de la mitad de las piezas que otras pistolas. El modelo Glock 17, por ejemplo, solo tiene 34 piezas, dos pasadores y ni un solo tornillo. Cuantas menos piezas, menos problemas y menos partes que romper. Además, se garantiza que las piezas son 100% intercambiables, una ventaja especialmente importante para los departamentos de policía. Desmontar la pistola para limpiarla se puede lograr sin alguna herramienta a diferencia de otras armas y es muy sencillo. Además, no hace falta ser un genio de la mecánica como el maestro John Moses Browning para entender una Glock. Es más que probable que la mayoría de los tiradores pueden resolver problemas generales con las pistolas dada su simplicidad y esto es a lo que se le llama que sea intuitiva. Ligera como el viento. Las pistolas Glock también son ligeras. Para un tirador civil tal vez este no sea un gran problema porque no la está cargando por mucho tiempo. No obstante, para un policía que puede estar cargando en su cadera durante 8 o 10 horas y diario una pistola puede volverse muy incómodo. La Glock está literalmente hecha en un molde de polímero en lugar de estar ensamblada en uno de acero. Es lo que la hace tan liviana. Por ejemplo, el modelo 13 Magnum de Smyra Wesson de 6 balas fue utilizado por el FBI durante mucho tiempo y tenía un peso de 878 gramos sin munición. Compara esto con la Glock 17 de 9 milímetros de 17 rondas que tan solo pesa 623 gramos cargada en su máxima capacidad con sus 17 cartuchos dentro. Eso es sustancialmente menos peso con una carga de más potencia de fuego. Una ventaja que es imposible ignorar. Soporta todo. La Glock fue diseñada desde cero para pasar las pruebas más abusivas y exhaustivas de fiabilidad y funcionamiento ideadas por las Fuerzas Armadas Austriacas durante sus procesos de selección de 1981. La pistola de prueba tenía que sobrevivir a una caída de 2 metros sobre una placa de acero sin una descarga accidental, tenía que disparar 15 mil balas y sobrevivir disparando un cartucho con casi el doble de la presión de una carga estándar de 9 milímetros. Y la Glock no falló. De hecho, las pruebas le quedaron bastante cortas. Desde entonces la gente ha ideado todo tipo de pruebas para encontrar el talón de Aquiles de estas armas. Han sido aplastadas por vehículos Humvee, camiones, lanzadas desde aviones y helicópteros enterradas en lodo, grasa y arena, sumergidas en el océano, lagos y ríos, congeladas, golpeadas y arañadas hasta el cansancio y las Glock han seguido demostrando un rendimiento muy aceptable. En algunos casos, intacto. Además de cumplir con los estándares de numerosos militares alrededor del mundo, hay algunos que han llevado estas pruebas a extremos absurdos. Un escritor sobre armas afirma haber hecho más de 365 mil disparos con su Glock 17 generación 2 y afirma que todavía está funcionando. Incluso si hubieran sido 50 mil disparos habría sido algo realmente impresionante. Sistema antitontos. Una de las razones por las que las armas, sea cual sea su categoría, siguen siendo endemoniadas por la gran mayoría de las personas en este planeta, es la falta de implementos de seguridad que algunas tienen, pero sobre todo la estupidez humana promedio. Eso es un hecho. Glock apostó por darle la tranquilidad a las personas en que sus armas tendrían un sistema que las haría más seguras. Un pequeño extra que evitaría accidentes generados por tontos y así nació el sistema de seguridad Safe Action. El sistema Safe Action brinda la combinación de tres seguros automáticos y un sistema de doble acción que es lo que hace de la pistola Glock sea la más segura del mundo. Mientras se aprieta el gatillo, tres mecanismos automáticos, un seguro de gatillo, un seguro de la aguja percutora y un seguro contra caídas se ponen en funcionamiento independiente el uno del otro. Después del disparo, cuando el gatillo regresa a su posición, los tres sistemas se reactivan automáticamente. Aunque no es infalible este sistema, ya que la estupidez humana no tiene límites, estoy seguro que ha salvado muchas vidas. Sistemas de seguridad similares al Safe Action ya han sido adoptados en otras armas de otras marcas. Esto debido a la positiva respuesta que ha tenido para Glock. Precisión y fiabilidad inigualable Glock pasa un tiempo considerable trabajando en la puntería de su pistola, un término que describe la habilidad natural de un arma para actuar como una extensión de la coordinación de la mano y el ojo del tirador. La ciencia que hay detrás de la puntería en las armas es muy interesante y compleja. En promedio se considera que una Glock tiene una precisión de 50 metros, lo cual es un muy buen número recordando que solamente una persona realmente hábil puede ser eficaz disparando un arma de fuego a esa distancia. En pocas palabras, si la pistola es fácil de apuntar, el arma es más precisa. La Walther P38 en comparación con la Glock no tiene las mejores capacidades y muchos afirman que apunta mal, solo por poner un ejemplo. Glock también se concentró en hacer un arma confiable por sobre todo lo demás. Y en una competencia que permitió 20 atascos en 10 mil disparos, su pistola solo falló una vez. Ese porcentaje probado de 0.01% de fallo en 10 mil disparos es lo que hace que la Glock sea inigualablemente precisa y fiable. Ergonomía. Algunas personas piensan que las pistolas Glock no son ergonómicas, pero recordemos que la comodidad así como un colchón varía según la persona. A algunos les gustará un colchón duro, a otros un colchón suave. Asimismo con estas armas, su forma no tiene tantas curvas, lo que a algunos les parecerá cómodo y otros preferirán algo más estilizado. Personalmente yo encuentro la forma de las Glock bastante cómoda en mis manos, pero es algo personal. Definitivamente en un concurso de ergonomía la Glock no sería el primer lugar. Hoy en día hay opciones que la superan en creces en este factor, pero con modificaciones la Glock tiene el potencial de serlo. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Muchos accesorios y actualizable. Si hay un apocalipsis zombie, una Glock es lo que vas a querer y es que será más fácil de encontrar repuestos, piezas, cargadores y otros aditamentos para esta arma que para cualquier otra. ¿Eres de manos débiles? Colócale un compensador para reducir su retroceso. ¿Quieres un gatillo más sensible? Instala un conector de gatillo de 3.5 libras. ¿Necesitas hacer que tu pistola funcione con poca luz? Consigue un juego de luces nocturnas de tritio. ¿No es suficiente munición? Ponle un cargador extendido. ¿No queda firme en tu mano? Colócale agarres texturizados que la mantendrán firme incluso en condiciones húmedas. ¿Tienes la peor puntería del mundo? Instálale un láser. ¿Quieres probar un nuevo sistema de puntería? Ponle una mira de punto rojo. ¿Eres alguien que no soporta el ruido? Ponle un maldito supresor. Como ves, el límite para hacer a esta hermosa austriaca perfecta solo existe en el cielo y en tu cartera. Precio accesible. Es un hecho que uno de los factores importantes de la enorme expansión de Glock tanto en el mundo civil, militar y policial ha sido su precio desde que apareció en el mercado. Pero hay muchos puntos detrás de este, como por ejemplo que Glock tenía el diseño de su modelo 17 antes de tener las instalaciones para construirlo. De este modo, la compañía adaptó su fabricación al arma, generando así un proceso altamente eficiente y rentable. Algo parecido a como inició el gran emporio de comida rápida McDonald's, pero aplicado en armas. El utilizar polímeros especiales también reduce gastos en comparación con las armas que son 100% acero y requieren de otros procesos que elevan su precio. La cosa es que la Glock es un arma barata de fabricar y por consiguiente también de comprar. Eso combinado con un agresivo marketing que le da la confianza al comprador de que está adquiriendo algo de calidad a un precio relativamente bajo, genera grandes resultados. Gran arma para novatos y profesionales. Las pistolas Glock funcionan, y en su mayoría casi cualquier persona funciona bien detrás de una de estas armas. No quiero decir que el hecho de tener una Glock te dé un poder que te convierte en una especie de John Wick, pero definitivamente un novato puede sentir las facilidades que tiene disparar una Glock poniéndolo en contraste con otras armas más avanzadas como por ejemplo una CZ-75, que también es técnicamente maravillosa pero requiere de un tirador experimentado para sacarle el máximo provecho. Por otro lado, no hay que investigar mucho para saber que cientos de expertos, verdaderos gurús del tiro táctico incluyendo militares pertenecientes a fuerzas especiales y policías de élite, tienen a las pistolas Glock como opción primaria para cientos de escenarios en los que puede necesitarse un arma de fuego, variando simplemente en los accesorios a acoplarse, el tipo de munición, entre otros aspectos. Entonces, ¿cuál es el modelo de pistola Glock favorita de tu tío Armapedia? A. Glock 17 B. Glock 19x C. Glock 43x D. Glock 25 Bueno, la respuesta correcta es B. Glock 19x He tenido la oportunidad de tomarla y dispararla y es una experiencia magistral. El equilibrio, el retroceso, los materiales, el peso, incluso el color del arma. Es una pistola que a mis manos, forma de disparar y comodidad se adaptó muy bien. Sentí un gran empuño y precisión. La pistola Glock 19x combina las mejores características de dos de las plataformas de Glock más populares, fiables y probadas en todos los terrenos. Me refiero a la armazón de tamaño estándar de la Glock 17 y la corredera compacta de la Glock 19, las cuales se combinan uniendo sus fuerzas para crear un tamaño de arma ideal para todas las condiciones y situaciones posibles. De verdad que la 19x es una joya de la compañía. Grandiosa para el transporte oculto El transporte oculto, sobre todo en países como Estados Unidos, donde está permitida la aportación es algo de lo más importante. Nadie quiere llamar la atención llevando una Desert Eagle en la cintura. Se busca ser discreto, pero tener un arma confiable que no falle cuando deba ocuparse. Glock no empezó pensando en cubrir esta necesidad, pero ha adaptado muchas de sus armas a que sirvan para este propósito de ser transportadas de la manera más efectiva, cómoda y discreta. El ejemplo más claro es la Glock 43, la cual tiene una longitud de 15.9 centímetros, una altura de 10.5 centímetros y una anchura de 2.2 centímetros, que le dan ese tamaño súper reducido que se necesita para el transporte oculto. Otros modelos de Glock para el transporte oculto serían el modelo 26, 19, 27, 23, 42 y 30. Glock domina el cine y la música. Una de las grandes estrategias para que Glock se haya posicionado es tener una importante aparición en películas. De hecho, si lo piensas detenidamente, es raro ver una película de acción que no incluye una Glock en alguna escena. Las Glock han estado en las manos de muchos grandes personajes de películas, como por ejemplo Natasha Romanoff en Los Vengadores, en las manos de algunos personajes en Wolverine, en Robocop, en La caída de la Casa Blanca, en decenas de películas donde sale Jason Statham, en decenas de películas donde sale como protagonista Sylvester Stallone, decenas de películas donde sale Liam Neeson, John Wick claramente, o en series como Breaking Bad, Miami Vice, NCIS, Criminal Minds o La ley y el orden. Y solo mencioné unas pocas. Además, también la Glock se convirtió en el arma favorita de algunos géneros de música, como el rap y hip hop. Tupac y Dr. Dre en muchas de sus canciones usan el término Glock y eventualmente a Tupac le quitaron la vida con una Glock 23 de calibre .40 Smear and Wesson. Son cientas las canciones de rap que incluyen en alguna línea la pistola Glock o incluso en el mismo título. Es más, hay raperos que pusieron en su nombre Glock, como por ejemplo Key Glock, el cual tiene muy buenas canciones. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber en los comentarios qué opinas de las armas Glock. ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Y por qué? Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Visita la página oficial de Armapedia en www.armapedia.co. Sígueme en Facebook, Instagram y Twitter, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.